¿Qué tal amigos? Estoy aquí con Lalito en México. Yo soy Milton Cantante y les quiero recomendar la página Sonideros de Otro Nivel. Y mi hermano, el rey del chiquichá. Te lo dice Milton Cantante, quédate aquí porque aquí está todo el sabor, todo el sabor. Chau, chau. Magnático de Lalo, hoy presente. Gracias. Me resulta increíble la noticia que escuché, ojalá que aquel rumor no sea un adiós. ¿Y qué piensas marcharte? Que alguien me robó tu amor. En tus ojos se anticipa mi dolor. Cuéntamelo todo, no me ocultes lo que sientes. Oh, antes de marcharte dime amor. Dime cómo he de vivir sin tu cariño. Cómo se lo explico al corazón. Cómo he de vivir sin tu cariño. Cómo es que se olvida un gran amor. Cómo he de vivir sin tu cariño. Si con tu adiós mi mundo terminó. No voy a rogarte, no te quiero convencer. Fui es tu sueño que jamás se realizó. No puedo culparte por los sueños que forjé Más que amigo, tu razón yo quise ser No quiero saber el precio de lo que he perdido Desde adiós no sobreviviré Dime cómo he de vivir sin tu cariño Cómo se lo explico al corazón Cómo he de vivir sin tu cariño Cómo es que se olvida un gran amor Si con tu adiós mi mundo terminó Cómo hago, cómo he de vivir sin ti Sin tu cariño Cómo hago, cómo he de vivir sin ti Sin tu cariño Cómo hago, cómo he de vivir sin ti Sin tu cariño Cómo hago, cómo he de vivir sin ti Sin tu cariño Cómo he de vivir sin tu cariño Cómo es que se olvida un gran amor Con tu adiós mi mundo terminó Cómo he de vivir sin ti Gracias por ver el video.